Con la presencia de cinco jugadores del Atlas, quedó oficializada la lista de 22 jugadores mexicanos que representarán al país en el torneo Sub-22. Mauricio Abeló, a través de un comunicado de la Dirección de Selecciones Nacionales, dio a conocer el nombre de los jugadores que realizarán el viaje para estar a las órdenes del técnico Jaime Lozano en busca de una destacada actuación. La selección mexicana enfrentará el 3 de junio a Bahrein, el 6 contra su similar de Irlanda y el 9 ante China. Las semifinales del certamen se realizarán el 12 y en caso de llegar a la final, las disputarán el 15 de junio. Nosotros somos La Pelora, la invitación para toda nuestra gente porque este próximo 5 de julio nos vamos a presentar de nueva cuenta en el Auditorio TEMEX de Guadalajara, Jalisco, con todos nuestros éxitos y muchas sorpresas. ¡Los esperamos!